un hombre resultó lesionado por impacto de bala y una mujer fue golpeada esto durante un intento de robo cuando realizaban actividades de venta de muebles allá en la colonia El Progreso aquí en el municipio de Silaba el hecho se presentó precisamente la mañana de ayer martes en la calle prolongación industria luego al lugar pues arribaron elementos de corporaciones de auxilio para ofrecer apoyos a estas personas que resultaron lastimadas se dio a conocer que el baleado pues de nombre Juan de 58 años de edad pues fue trasladado a un centro hospitalario con un impacto de bala en la clavícula del lado izquierdo mientras que su hija de nombre Elizabeth de 22 años bueno pues recibió atención ahí en el mismo lugar del accidente por paramédicos de protección civil cabe mencionar que elementos de la secretaría de seguridad ciudadana encontraron en esta misma zona pues 10 castillos percutidos de pues arma de fuego se desconoce si los asaltantes lograron su cometido y lo peor que no se sabe quienes hayan sido los agresores de esta de estas personas de esta de estas personas ¡Gracias!